Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna, déjame ahí tu comentario de dónde nos estás visitando y te mandamos un saludo, déjame ahí tu comentario y te mandamos un saludo, mi nombre es Elio Laguna y esta transmisión no es para venderte absolutamente nada, sino al contrario, es para invitarte a que el 2018 sea el mejor año de tu vida, que el 2018 sea el mejor año de tu vida, ¿por qué lo hago? ¿por qué lo hago? ¿por qué hago esto? Te estarás preguntando, bueno, la razón es que el 2017, este año que está a punto de terminar fue el mejor año de toda mi vida y como agradecimiento a esto, quiero que el 2018 sea el mejor año de tu vida, sea tu mejor año. Es por eso que haré un seminario llamado cómo lograr la supremacía y lograr todas tus metas este 2018, cómo lograr la supremacía y todas tus metas durante este 2018. Pero antes de darte los detalles de este seminario, si llegamos a 100 compartidas, 100 compartidas de esta transmisión, compartiré aquí en los comentarios de esta transmisión mi libro Rituales Millonarios, mi libro BetSeller Rituales Millonarios, si lo compartes y compartes esto en tu perfil, en donde quieras, hazlo, comparte en este momento, así que comparte, hazlo ahora, listo, te voy a dar unos minutos para que compartas, comparte, si llegamos a 100 compartidas, voy a liberar ahí en los comentarios totalmente gratis en formato digital mi libro Rituales Millonarios, hazlo, hazlo, comparte en este momento, hazlo ahora, te voy a dar 30 segundos para que lo hagas, para que compartas y puedas tener este regalo de Navidad, mi libro Rituales Millonarios, listo, te voy a dar 5 segundos más, listo, bien, antes de darte los detalles de este seminario quiero revelarte que lo que te voy a enseñar ahí me ha permitido lograr la supremacía en múltiples nichos, en múltiples áreas de los negocios por internet, con esta estrategia me he posicionado como especialista número uno en email marketing, email marketing es el envío de correos electrónicos a una lista de suscriptores y me he posicionado como el experto número uno en esta materia, especialista también número uno en múltiples fuentes de ingreso, soy una persona que hago talleres alrededor del mundo en siete países donde enseñamos a las personas múltiples fuentes de ingreso y yo mismo practico múltiples fuentes de ingreso, especialista en ventas a precios elevados o los llamadas ventas high ticket, todos mis talleres son de precios elevados, mis programas de coaching y llevo ya tres años y medio dominando ese arte, esa maestría de vender a altos precios, especialista en marketing de afiliados, que es esto, es cuando alguien promueve los productos de alguien más, se corre un concurso entre los afiliados para ver quién es el que vende más, pues bien en los últimos cinco grandes lanzamientos, en los últimos cinco grandes concursos de venta, antes de que los lanzamientos dejaran de ser lo que lo que son, fui la persona que ganó esos últimos cinco lanzamientos en forma consecutiva, no fue por suerte, no fue por chance, fue por ley, escritor más prolífico de México y de América Latina, a la fecha tengo 94 libros escritos en menos de dos años, 94 libros en Amazon, ve Amazon.com y coloca ahí Helio Laguna con H, vas a encontrar mis 94 libros, conferencista exitoso y vendedor de tarima, que es esto, cada mes vamos a un país distinto donde hacemos estas conferencias, muchísimas de estas conferencias donde impactamos la vida de entre tres mil a cinco mil personas en cada mes por país, influenciador, influenciador en redes sociales, con más de tres millones y medio de fans en Facebook, en diversas páginas como esta del arte de hacer negocios, el poder del dinero, taller de crecimiento, mente de rico, tips millonarios, empresarias millonarias y otras muchas páginas más. He descubierto cómo lograr todo lo anterior de la manera difícil, pero tú aprenderás de la manera sencilla. Así que si quieres la forma sencilla que no requiere ni siquiera de inversión y que te permite posicionarte como el número uno, no en una industria, sino en todas las industrias que quieras, no te pierdas este seminario virtual que se llevará a cabo el día martes 26 de diciembre a las ocho de la noche, Ciudad de México, nueve de la noche, Colombia, Perú, Ecuador, diez de la noche, Argentina, recuerda, martes 26 de diciembre, ocho de la noche, si vives en la Ciudad de México, te enseñaré estos tres secretos. Estas tres cosas te las voy a dar así como así en este seminario. El secreto número uno es cómo posicionarte como el número uno de tu industria sin invertir absolutamente nada. El secreto número dos que vas a tener ahí es cómo posicionarte utilizando herramientas que ya utilizas en estos momentos. Solamente que no sabes cómo utilizarlos para lograr la supremacía, para lograr ventas, para lograr todo lo que quieras durante el siguiente año. Y la estrategia número tres, el secreto número tres es cómo utilizar sitios donde ya hay una audiencia construida. Muchas personas crean un blog, intenta llevar tráfico a su blog y no lo logra. Lo que tienes que hacer es ir donde ya hay audiencias. Vamos a atacar los cinco sitios web más visitados del mundo. Ya están las personas ahí y yo simplemente te voy a enseñar cómo invadir esos sitios y cómo construir una audiencia en esos sitios. Regístrate en la dirección que se encuentra debajo o mejor para que no tengas ningún problema, da clic en el enlace que se encuentra en los comentarios. Ve a este enlace, ya está aquí en los comentarios, ya está aquí debajo de esta transmisión. Es http dos puntos diagonal diagonal bit punto l y diagonal logra supremacía. http dos puntos diagonal diagonal bit punto l y diagonal logra supremacía. Lo mejor es que des clic en el enlace que se encuentra debajo de esta transmisión. así que esto es todo. Corte y fuera. Recuerda, si llegamos a cien compartidas de esta transmisión, compartiré aquí en los comentarios, voy a liberar aquí en los comentarios de regalo de navidad, mi libro mejor vendido rituales millonarios. Así que comparte, hazlo ahora para que tengas antes del webinario mi libro rituales millonarios. Mi nombre es Helio Laguna y nos vemos en este seminario martes veintiséis a las ocho de la noche Ciudad de México, nueve de la noche Colombia, diez de la noche Argentina. Nos vemos en este seminario, no faltes por nada. Si quieres que el dos mil dieciocho sea el mejor año de tu vida, debes de estar ahí en este seminario. Mi nombre es Helio Laguna y todo lo mejor. Chau, chau. Chau. Chau.